Música 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 Kabi visebradar veco nek me reconan kanayega Mita super desconfiase te uenga Kabi sin dimane consti flow pero quieto nos terima Queda a querer de mi mesa y se dilema Pita tu rulets sin que preduto a cara Afto numero de bonos asada que deja tabo fecha Bapeta a sende, vabo drum e ti en cole para Quto spia flamma no la gana llega a cerca Mito sin ti mané sola sale, la que matame pero un porraña a mí Ata mi front page, escuché say a babay, mi que me vendo strong, no voy ahora malay Mito sin ti mané sola sale, la que matame pero un porraña a mí Ata mi front page, escuché say a babay, mi que me vendo strong, no voy ahora malay Mas si yo pico por no que whack mi strafe, blag Sinta strafe, mingue, tu me cuny un strafe, tak Si te sientes a mostrar, opí, mi te quiere, vengues así, bozalo, vos desejame más strafe Chegai preto con mi encoraje, ahora con los pull up, dunanán, cacamento, maneirán, abríme pro gaje, tamo hacha tiempo, no que quiebra a mí, pa un enconance, por mi pica pica na mí, por la ganhón, golembra, te gaseado, pigáme Mi brother, con casa de un eres, te digo, minta tende, en que pa me perece Ma' piensa, ja, ma' voy a ser de sec, coéris, bájis un tiki, mi está sinti mi bad ass Cusi, cúmi, bá' ho acta, kenta cúmi, da foia, hiera, nos, de voada, ten que core, subí Es marera se te enamoró que tú eres rap rúri No sabí ni panos, quedá bom pocó recúbí Gabi mi se bráder me conecta, me orecón en cana yenga Me da súper desconfía, se te vega Gabi, síndi mané, costi flau pero quedó no estaré Ma quedá, queré de mi mesa, se te lema Píta tu rulete, sínda preto, da cara Aftú número bono, sáza, aquí te da bofecha Vábo, tá sende, vábo, durú mi tín cole, bárkudo, spía flam Na, no laga, na, llega cerca Mi to sin de mané, só ola sale Na, que mata me, per um porra, en amé Ata mi front page, cuje saia, bá, vai Mi ke mi vendo strong, no boi o ramalai Mi to sin de mané, só ola sale Na, que mata me, per um porra, en amé Ata mi front page, cuje saia, bá, vai Mi ke mi vendo strong, no boi o ramalai No boi o ramalai No boi o ramalai